Hola, aquí están Silvia Muñoz y Mara de Moreno. Sabéis que el tema de conversión es un evento sobre marketing online que se viene celebrando en varias ciudades españolas, también en Bancho y en Londres. Y en este caso, en el primero, que hemos arriesgado a Emoción Valiente y vamos a hablar de SEO. Ya sabéis, supongo que todo el mundo se habrá mirado el post por encima, por lo menos. Y nada, el título es el SEO, un muerto muy vivo. Bueno, nada, vamos a empezar ya. Comentaros que hay wifi en la sala, lo habréis dicho ya, que hay una wifi. Se llama la red Beta, ¿vale? Y la voy a enseñar en todo en mi núcleo, Foro Beta, todo junto y en mi núcleo, ¿vale? Si empiezas allá, el Afterpoint nos da mucha mañana, ¿vale? Avisáis y la miramos. Y muchas gracias por venir. Pues nada, decidimos empezar con la conversión, a pesar de hacerlo en mi núcleo. En las principales acciones que teníamos para decidir el primer tema, decidimos que fuera sobre el SEO. Y que fuera sobre el SEO, porque además, vimos que en los últimos tiempos, como esto es un evento, que es un poco importante saber de todo el cuento, ¿no? Para los profesionales del marketing online. Y además del marketing online, fundamentalmente destinado a la conversión, pues digamos que era un elemento que era una disciplina que había que poner un poco en valor, que estaba un poquito de capa caída con toda la rueda de social media, y un poco de lo que más se suena ahora mismo sobre todo en las redes, etc. Y creíamos que era interesante empezar un poco, pues, con el siguiente orden de ortodoxia, y empezar con un tema de ortodoxia como es el SEO. Entonces, un poco el título y la primera pregunta, que, bueno, primero presentada, porque muchos los conocéis, pero quizá no todos los conocéis, a Fernando Muñoz, consultor y especialista SEO, que tiene, si me equivoco, pues, más una empresa dedicada, casi exclusivamente a este tema, ¿no? Y además también muy reputado, conferenciante, congreso, curso, etc., en toda España, a nivel de SEO, ¿no? Porque se encontró de referencias, vídeos, de charlas, etc. Y, por lo tanto, además, siempre con traje, no es el mismo color, no es el mismo, pero siempre con traje. Lo que es el mejor lo lleva a gala, y eso es muy bien. Y José, José de Moreno, además, por cierto, chiclanero, residente habitualmente más de la clase. Y José, que es de Triana, además, muy a gala, que ahora está trabajando en Madrid. Es el responsable de Marketing Buscador y Agríntica Web, del grupo PQ Media. Y también con mucha experiencia en la trayectoria en el ámbito de los buscadores, que he sido en particular. Y también, pues, colaborador igual en progresos, cursos, masters, etc. Yo creo que tenemos a dos personas de larga trayectoria de la experiencia, y espero que os vayáis a caer otro. Entonces, como decía, pues, investigando un poquito sobre el tema, pues, los primeros, últimamente, los polls, los titulares, que me había encontrado frecuentemente, directamente, sobre el tema del SEO, tenían que ver con esto de un titular, con que el SEO está muerto, ¿no? El SEO está muerto, los últimos cambios, que se haya producido en algoritmo y tal, pues, han matado al SEO, los socianterías han matado al SEO, los críticos titulares de los distintos gurús de las materias, que matan al SEO, matan a la gente clima recorrentemente. Pues, un poco, la primera pregunta que yo os quería hacer era, ¿qué importancia le dais, le seguís tanto, le dais al SEO, hoy en día, a las estrategias de marketing? A ver, ¿no? Si quieres, empiezo yo. El SEO, como estrategia, no debes hacer una estrategia más del tema que quieras. Yo desde el minuto cero, aconsejado desde siempre, intentar ir a mí lo posible, a la vez que planificas cuál va a ser la estrategia que va a hacer, pues, intentar tocar todos los palos que te permitan tu posibilidad, ¿no? Y, como digo, es una parte más del tema. Pues, una parte más. Si tienes la oportunidad de aprovechar un canal, como en el Google, Google, ¿por qué no utilizarlo? Y, al principio, la muerte del SEO sigue a la muerte de la web, y de la muerte de la web, pronto se morirá a un unirio manager, y, al fin y al cabo, yo llevo muriéndome hace cinco años, aproximadamente. En principio, no. Por más que no su sitio. Aparte de eso, no mucho más. Entonces, ¿una estrategia en internet puede funcionar el SEO? Sí puede funcionar el SEO. Ahí tiene a 20, que 20 no tiene mal activistas. 20 no tiene... Hasta hace muy poco tenía 23 páginas ingresales. Hombre mal no le ha ido, ¿no? A 20. Entonces, en principio, si no necesitas el SEO, echa bien. Pero si tienes la oportunidad de aprovechar ese canal, porque hemos aprovechado. Hoy en día, sigue existiendo un canal muy potente, a través de los resultados orgánicos de educadores. En principio, de momento, no ha cambiado nada en el paradigma, que nos haga pensar en el SEO, en parte de los resultados. Ahí, pues... Los deseos muertos, es una frase que inició, creo, con la que fue Javier Casares, en una charla hace tiempo, pero, se ha mal interpretado. Realmente, lo que quería decir Javier, es que el SEO como tal, se conocía a él. En aquel momento, que diga esa frase, había cambiado. El SEO actualmente, es una disciplina muy técnica, en la que, ya no se trata de cambiar, ni exagerar, de cuando se decía, los cuatro metatags, además, una disciplina muy técnica, de análisis, de modificación, de implementaciones, de optimización, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quería decir, algo que a través de Javier, que nos llevamos a ser muertos. Lo que pasa es que es cierto, que llevamos, ahora, moviéndonos lo mal. Creo que esto es The Wall, que dice ya. Sí, por lo tanto. Eh... Lo que sí es verdad, que en los últimos tiempos, ha habido cambios importantes, la verdad que, eh... son cambios habituales, hay cambios, que estábamos hablando antes de empezar, que esta misma semana, hace unos días, ha habido, ha habido unos cambios importantes, del algoritmo, y esta vez, ha habido un cambio importante, ahora mismo, ¿no? Un poco luego los pendientes, de que está pasando con el tema, pero sobre todo, a raíz de, de Google Panda, ¿no? En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, eh... Hablando, ¿puedes comentar un poco, que ha significado, esos cambios de Google Panda, y los últimos cambios, del algoritmo, para el trabajo del CERN? Pues en principio, Uber obviamente, tiene que seguirme ganando su algoritmo, ¿no? Él sabe positivamente que, eh... habemos una serie de profesionales, que estamos, un poco analizando, cuáles son, los factores que, que él utiliza, para, para, decidir que, la posición y el resultado de la página, en orgánico, sería la tal, eh... y él intenta un poco, eh... que esos resultados, no, no, no sean, no seamos capaces, de, de poder formular, si es cierto, que, la parte más intima del SEO, bueno, es básicamente, la recomendación inicial, es que, se vuelve, eh... ha publicado, el manual de buenas prácticas, ¿no? Pero, hay otra serie de acciones, que, o bien dice que, él no quiere que se haga, o que te va a prender y tal, o que se te va a caer todo el tiempo, si tú haces y tal, entonces, Google lo que quiere, cada vez, es un poco, ser más independiente, de que podamos seguir, ¿no? En ese sentido, pues, va haciendo modificaciones, eh... prácticamente, entiendo que, el objetivo de Google, es mejorar su propio algoritmo, ¿no? como producto que tiene, Y depender, más también, de, de los factores, en este caso, últimamente, eh... considero que, es, el factor que ahora, es el factor en que todos los poderes están pendientes, es el factor de la capa social, ¿no? Se está, intentando averiguar, específicamente, de los usuarios, que le gusta, que no le gusta, eh... te permite, si entras en un sitio, te vuelves atrás, por ejemplo, con un tron, te permite decir, este no es un pronuncio, que yo me guste, porque, no está relacionado con los... un poco, ya directamente, desde el usuario, desde la capa social, detectar que, un resultado que estás ofreciendo, es, más interesante, un poco, en los siguientes casos. Corrí agosto del 2011, todo SEO, en bikini, ya está poniéndolo en pie, el remoto, y saca Google, el famoso Google Panda. Eh... lo bueno que trajo Google Panda, es que nos hartamos de ver, diapositivas, con fotos de Panda, es la diferencia, lo bueno que tiene que traer, pero, eh... fue... el cambio fundamental, que trajo Google Panda, fue atacar, a un nicho, de mala praxis, a nivel de SEO, que era el de, eh... la creación masiva, de comerío basura, que, Google siempre dice, que el contenido es el rey, lo único que no ha variado en Google, desde el inicio de los tiempos, que no hace tanto, desde que apareció Google, eh... es el contenido, el contenido es lo máximo, lo más importante, y eso lo único que mantiene, eh... desde el inicio, y en abril del... en agosto del 2012, fue cuando entró, empezó a entrar en Google Panda, va a probar esos tres, cuatro ya, dentro de Google Panda, la actualización, eh... empezaron a darle collejas a todos esos que habían aprovechado, eh... la masiva subida de... contenido optimizado, que no estaba en Google, es un algoritmo matemático, y... habían descubierto una serie de patrones, y... en agosto, empezaron a darle collejas a todos esos que... estaban aprovechando esa realidad de Google. Marzo del 2012, no hace tanto... no hace tanto tiempo, Google vuelve a cambiar una de las claves fundamentales del algoritmo, que... eh... es... el valor... del anchor test, del enlace, y... ahí vamos todos detrás, eso fue hace dos semanas, y todavía estamos descubriendo a ver qué es lo que pasa. Eh... tenemos que... tenemos que... intentar adelantarnos a esos cambios, y hay una... hay una cosa que... se suele hacer por parte de... por parte de los consultores, que es estar atentos a todas las patentes que va sacando Google, eh... intentarnos adelantarnos a eso, pero lo que es cierto es que... eh... obviamente, si es un cambio de algoritmo, la fórmula de algoritmo es casi tan... casi tan guardada como la fórmula de la Coca-Cola, y hay penalización, no que haya actualización de algoritmo, buscando la mejora... del algoritmo de Google, buscando la mejora de la experiencia visual, esa última... eh... actualización, que fue... eh... hace dos semanas, iba... en post de... eh... esa... consecución de enlaces, si tenéis blogs, habéis recibido decenas de e-mails diciendo, hola, soy la webmaster de no sé cuánto, no sé cuánto, ¿por qué no intercambies un enlace conmigo, con este anchor? y te dar el enlace y todo, porque tú no tengas que hacer nada de algo así. Eso es lo que está ahora peleándose conmigo. Y la siguiente evolución, que es la que estamos todos viendo, y la que ha comentado José, es meter la capa social. Google tiene un déficit. Google tiene un déficit, y hablamos de Google, porque es una difícil, porque tengo que ver en España, hablar de otros buscadores para el mercado en español, es decir, que es una estupidez. Google ha fallado siempre en la capa social. La capa social siempre ha sido un déficit. Ahora con Google Plus, cada vez más estamos, está volcándose los resultados en Google Plus. Va a ser futuro, va a ser presente. Cada vez más vamos a ver un resultado, asociadas a perfiles de sociales. Si me leéis a mí a través de Google Plus, vais a ver mi foto cuando veáis un artículo que yo he publicado, con lo cual será muy importante las imágenes de otras mitas. ¿Eso es bueno? Pues no, porque si Lady Gaga, que tiene 200.000 millones de seguidores, resulta que pon un post de gatitos, y tú buscas gatos, te va a salir el post de Lady Gaga, porque es el más popular, porque es la persona que tiene más popularidad. Entonces, no sabemos si hay algo que está haciendo, 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 si hay algo que está haciendo en el pie. Es un cambio que está por ver, que está por aparecer. No sabemos hasta qué punto vendrá, pero es un cambio más. Y fijaros, que ha habido dos grandes actualizaciones en acaso tampoco seis meses. O sea, es una evolución constante. Hace poco, en el blog de Google, publicó 50 actualizaciones del algoritmo que ha hecho solo en marzo. Con respecto a lo que decía Fernando de la Capa Social, y demás, yo creo que a Google le va a dar bien a ellos. Google no se puede permitir fallar en el más uno, porque precisamente el avance que tenga con respecto a los resultados de los buscadores va a detectar que independientemente del factor tecnológico que derive un resultado de un algoritmo que diga que la función es esto o esto, a mí quiere tocar, porque a un usuario le gusta, a un usuario le gusta. Pero está el fallo que dice Fernando. Si le digan a un pico mil seguidores con una foto de gatito o con una página de gatito, que son los círculos que están siguiendo pueden ser el feed que tienen un resultado alterado. Siguiendo con el tema de la experiencia, la mejora de la experiencia de usuario, podéis comentar un poco las relaciones con los bases de Skype, o los conozcadores personales, etc. Esa nueva experiencia que está dando el buscador, que ha personalizado los resultados de los buscadores en el sistema digital. David Signal, que es uno de los grandes ingenieros que tiene Google y también en Adlasa uno de los ingenieros más visibles, que es el ingeniero de todo el mundo, que se mete en el SEO y conoce, a mi señal dijo que el 2012 es el año de la búsqueda semántica en Google. Esto puede ser como Guti, que es la eterna promesa, o puede ser real. Puede ser real, puede ser que aparezca, y porque nosotros llevamos hablando, nosotros, que además conferencias y demás, lo solemos tratar mucho. La búsqueda semántica, el preguntarle a Google cómo si fuera tu madre, que es lo que está buscando, que es convertirse en ese perfil, es otro de los grandes hándicaps que ha tenido Google, pero está moviendo hacia allá, y con eso es lo que comentaba Joseba del tema de los rich snippets, que es ampliar el resultado dándole mayor visibilidad a una estrella de las cosas. Por ejemplo, estrellitas en las reviews, cuando te gusta un libro, o estás editando un libro, ves estrellitas en las reviews, ves estrellitas en los hoteles, no sabes en qué hotel vas a ir a Sevilla, buscas hotel en Sevilla en Google, y aparece una serie de estrellitas dentro de los reviews, para ver a ver dónde vas, a ver dónde mueves. Hablamos de recetas, y aparecen las fotografías de los platos, hablamos de entradas, entradas para ir al cine, para ir a algún partido de fútbol, y resulta que aparecen, los resultados de buscas, aparecen ampliados hasta casi el doble de su espacio normal, con enlaces directamente a los sitios que están por las fechas, y además, todo lo que es lusterización, todo lo que es el libro de lusterizado, que se pueda clasificar como si fuera esto es un libro de no sé cuánto, esto es un libro de no sé cuánto, no es la diferencia que tengo que aprovechar, esto es un libro de no sé cuánto, es un libro de no sé cuánto, es un libro de no sé cuánto, es lo que está buscando. Bueno, en total cosa porque es mucho más fácil para él. Para él, ordenar una información estructural es mucho más fácil que ordenar una información que es un conjunto de letras y palabras, un texto, no cómic, corriente. Entonces, la visibilidad de esto en Richard Dipper cada vez va a ser más, y lo estaréis viendo. Independientemente de la visibilidad, que eso es un efecto claro que después notamos en el V2ray, en el CTR de las páginas, pero independientemente de eso, si atraemos el servicio de búsqueda de Google, en el fondo podemos decir, independiente del negocio obviamente, que Google es una máquina de contrapalabas actualmente, es lo que quiere quitar, dejarles una máquina de contrapalabas. Pero la diferencia entre semántico, buscador semántico y no semántico, lo pongo como un ejemplo que quizás sea más fácil. Si me preguntáis, ¿cómo José cómo está? Yo digo, José, bien, estoy como estoy, literalmente la cadena es bien, estoy bien. Yo puedo estar haciendo una serie de gestos que indican que estoy bien, o estoy más bien, o estoy menos bien. Estoy bien, estoy bien o no. Google quiere abstraerse de lo que es la cadena propiamente dicho, de darle un significado concreto. Como decía Fernando, puede saber si se le etiqueta, que ahora de hecho está, ya ha dicho, que adopta esquemas, ¿no? Es que más la normalización de HTML, bueno HTML5 ya también permite hacer lucas, programas de semántica y demás, pero es una manera de identificar que ciertos textos son, pues, una ficha de usuario, una receta, en fin, información ya, que Google sabe que es lo que es, ya no se trata solamente de cadenas, por ejemplo, si tuviesen ya todo el potencial semántico desplegado, yo podría ahora mismo, actualmente, si hiciéramos el posicionamiento de una página de vuelos, por ejemplo, ¿no? Yo tendría que trabajar todas las combinaciones de cadenas, que a algún usuario se le pueda ocurrir, para intentar posicionarme con alteración, ¿no? Como búsqueda semántica, si Google sabe que el vuelo tal es un evento, que ocurre de tal fecha a tal fecha, yo puedo decir, supone que podría preguntarle, Google, dime qué vuelo hay de Sevilla a Madrid, o Sevilla a Barcelona, a las 7 de la tarde, o al mediodía, porque sabe que al mediodía es a una gran propuesta, ¿no? Esa es la diferencia entre búsqueda semántica, y una búsqueda de cadenas como actualmente. A mí, como me gusta mucho la analítica de Google, ya lo sabéis, uno de los cambios también, uno de los cambios tiene que ver con la propiedad de privacidad, que hace que cada vez que estamos logados, los usuarios nos logamos en la bolsa de Google, en el Gmail, navegamos haciendo login en el Gmail, etc. Es decir, ya viene nuestro usuario, de los múltiples servicios que tenemos con Google, para ver, pues, esas keywords que utilizamos, en el buscador, no van a aparecer reflejadas en los servicios de tracking, por ejemplo, en Google Analytics, o cualquier data analítica. ¿Cómo valoráis esta cuestión? ¿Y qué efecto está teniendo en el trabajo de Google? Porque claro, hay una pérdida de información para los que nos dedican a buscar. Ahí, si seguimos con el sin nivel de Google Lab, ahí somos elefantes. Ahí no han sido, por cierto, lo hemos recibido a nosotros. Cuando... Nosotros tenemos una frase que siempre, además yo siempre soy de decirlo, que es que en Internet se puede ver un error. Ahora ya. Ahora ya. Ahora podemos extrapolar datos. Pero como en cualquier extrapolación de datos, el porcentaje de errores puede ser mayor o menor, dependiendo del número de datos que tengamos. ¿Entonces? Entonces, para nosotros, para... Cuando haces SEO muy enfocado a conversión, por ejemplo, cuando haces el SEO de... Estoy trabajando en el SEO de empresa, ¿no? En el SEO de empresa tengo que saber por dónde entra y por dónde termina. Tengo que saber qué es lo que le ha llevado la compra y ver, por ejemplo, que si la provincia de Cantabria tiene más caídas en el proceso de bomba, es por algo, ¿no? Pero claro, si perdemos información de qué es lo que está buscando la gente, vamos... Parte de nuestro trabajo ha pasado a estar en una caja oscura, una caja negra en la cual no sabemos. ¿Podemos extrapolar? Sí. Cuando tienes dos millones de visitas al mes, puedes extrapolar. La posibilidad de errores es bastante pequeña. Pero, por ejemplo, imaginad que estáis optimizando para unos artículos de lujo. Los artículos de lujo, el último reloj de Rolex que tiene incrustaciones, la posibilidad de que una búsqueda termine en una compra es bastante reducida. Si encima ese número de lujo es un valor todavía, nosotros tenemos dos problemas. Entonces, ahí, lo que más estamos sufriendo somos los que nos dedicamos a la comunicación seo. Porque la privacidad, esa privacidad que hemos tomado, está barata como un coste por fin. Porque si estás pagando 0,02 céntimos, por una palabra, al señor de la analítica se lo da, si estás pagando 0,02 céntimos. Pero no te lo da si estás haciendo búsqueda orgánica. Bueno, o sea, ahí está lo mismo que siempre decimos. Google es una máquina de hacer dinero. Google lo que necesita es seguir haciendo dinero. Igual que si Google fuera mío. Ojalá. Ojalá. Yo, seguramente, estaría, si fuera tan visto como yo, estaríamos moviéndome hacia el mismo camino. Entonces, esa tan cacareada privacidad con la ley que pregunto. Eso, realmente, se nos ha tomado a tolerar con el mundo de CTC. Y ahora, a mí, a mí, personalmente, me parece una falta de actitud, una falta de, no sé, de coro. De decoro, sí. Es simplemente, bueno, ahora bien, ahí estamos, se supone que estamos los SEOs, alterando el algoritmo de búsqueda, no alterando el algoritmo de búsqueda, sino, aprovechándonos del algoritmo de búsqueda, el conocimiento del algoritmo de búsqueda, para posicionar la página web de nuestros clientes por encima de la competencia. Yo quiero comentar una cosa. Fernando opta por su decisión, está comentando, que es extrapolar, ¿no? Yo ya, creo, y a lo mejor me equivoco, él no, no tengo por qué tener razón, obviamente, pero para mí, el not-pobiders, lo que creo que estamos hablando de fondo, es un KPI más. Yo ya no intento extrapolar, ni imaginar, qué parte del not-pobiders ha habido orgánico, y qué palabras, yo ya solo me lo intento siquiera. Para mí es un KPI más, que del mes pasado a este mes, se ha crecido muchísimo, pero no trato ya de imaginar, qué palabra es la que había detrás de ese problema. Ahora, si yo voy parte de mis ingresos a una comisión, ¿qué? Imagina, ¿no? Yo tengo algún cliente, en el que voy, en el que voy parte de mis ingresos a una comisión, por un fijo, y compro comisión, dependiendo de lo que vende. Si el tráfico orgánico, me produce una conversión, y tengo que dedicar el tráfico de marca, el tráfico de marca, el tráfico de marca no es cero. ¿Vale? O sea, si no sale por tu marca, cambia la web ya. O sea, no me aportes ni un celular, que te hagan la puta web bien. Echa a tu sobrino, a tu sobrina, quien te haya hecho la web, porque es que, que no aparece por tu marca, ya no es tener un problema, ya es chico. Entonces, cuando el tráfico, el tráfico de marca, realmente no hay... Si yo, parte de mi ingresos, voy al tráfico que viene de Google, del resultado orgánico, yo tengo ahora mismo una página que tiene un 25% de tráfico no provider, de tráfico desconocido para mi, o extrapolo, o me quedo con un 25% menos de ingresos en la parte que me toca. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí han sacado muchos, no trucos, sino muchos perfiles para el Analytics, dependiendo de a través de qué página has entrado, dependiendo en qué posición he estado, todo ese tipo de cosas. Pero claro, aún así, estamos extrapolando datos. Sí, leí a Alina, es un ejemplo, hacía un cálculo, sobre cómo, efectivamente, tiene que ver con las grandes cantidades. Un tema interesante. Se habla mucho de, bueno, a ver qué opináis, sobre cómo ha afectado, o ha dejado de afectar, en la forma de trabajar el SEO, toda la erupción de las redes sociales, y del masivo uso de las redes sociales en internet. Esto no es un tema, exactamente nuevo, pero sí que es algo que, efectivamente, se había comentado mucho, y que probablemente, esto de, cuando decimos SEO muerto, se escucha por ahí, eso tiene que ver con esto también, como, qué es lo que ha cambiado, por la erupción de, del uso masivo de las redes sociales, para otros, en el mundo. Eh, eh, con nuestra, SEO, todo el problema que me he dicho, en su momento, en redes sociales, había, había, por ejemplo, Twitter era tema, de hecho, Fernandino, estoy muy bueno, de acortadores y demás, y había redes sociales, que pasaban valor SEO, en cuanto a las enlaces. actualmente ya, eso no ocurre, por lo menos con Twitter. Eh, luego, hay dos perfiles de empresas, en las que, hay una estructura, que tiene equipo suficiente, como para que haya, eh, compañeros que estén pendientes, de lo que es la gestión de, 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 de comunidades sociales, y demás, y cuando se trabaja, en el mismo barco, como yo digo, cada uno con un remo, pues, obviamente tienes, tienes más recursos, pues, para intentar, eh, fomentar, que haya enlaces de manera natural, en redes y demás, pero en el fondo, yo creo que mucho, mucho ha cambiado tampoco, pero, mi opinión. No, bueno, al fin y al cabo, estamos hablando de, eh, posibles, además de la, búsqueda orgánica, además de los enlaces normales, que suelen conseguir, hay los enlaces de redes sociales, yo por ejemplo, lo primero que hago, es, cuando hay una red nueva, eh, primero, reservo mi nombre, reservo mi marca, eso es algo, que las marcas no entienden. Eh, las redes sociales hoy en día, son los dominios de hace, quince años. O sea, yo si pudiera, echarla atrás, a la vista atrás, hace quince años, yo empezaría a coger, por ejemplo, Andalucía.com, que es de una empresa, que además es chepona, es de un extranjero, que, eh, ha montado su empresa, a través del dominio, Andalucía.com. Las redes sociales, hoy en día, registrar tu dominio, esas vanas que ir a redes, que te permite Facebook, te permite LinkedIn, te permite Twitter, eh, es fundamental, a nivel de marca. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, es, coloca los enlaces a tu página web. Muchas de, muchas de las redes sociales, tienen bloqueados los enlaces salientes, con unos followers. Es cierto. Pero por ejemplo, un enlace que colocas en un tweet, a poco que se ponga, a poco que sea, un, un, un tweet, lo suficientemente bueno, para que sea retuiteado, puede aparecer en tweet fast. O puede ser, puede aparecer, eh, Fabs. O puede aparecer, decenas, de, eh, recopilatorios, de, de, de webser recopilatorios, que puedes coger esos enlaces, y muchas de esas veces son, eh, enlaces forward. O sea, son enlaces, eh, que siguen. Es un, es un, como decíamos, un remo más. Es un remo más. Y hay una cosa que nosotros hacemos, que es, el solucion media optimization. Sabéis que si decís las cosas en inglés, después los consultores podemos cobrar a más caro, ¿no? Eh, la optimización para redes sociales, para perfiles sociales, existe. No es lo mismo, y ya lo ha sacado José, no es lo mismo compartir un enlace, con un aportador, que con otro. Y fijaros que es una estudiante, es un aportador de enlaces. Pero no es lo mismo. Eh, hay aportadores, que pasan valor, y hay otros aportadores, que no pasan valor. Eh, y eso, ese, esa optimización, de social media, eh, para los perfiles, que hacen gestión de media, para los perfiles que hacen, eh, comunicación en redes sociales, o incluso, lo que es normal, es fundamental. ¿Verdad? Porque, señores, si me puedes ayudar, como un tema, y me puedes ayudar, como tu perfil, de social media, de la empresa, ayúdame. Y lo que no te cuesta nada, tú vas a seguir haciendo bien tu trabajo, tú vas a seguir haciendo tu trabajo. El, el simple hecho, de embeber, un feed de Twitter, dentro de una página web, hace, que la página web, cobre, un nápice, de, eh, frescura, freshness, de, de, frescura a ojos de buscadores. Una página web, que tiene actualizaciones, es una página web, a la que los buscadores, pues, gustan. Ahí tienes. ¿Cómo haces esa, esa, interacción de comentarios de redes sociales? La puedes hacer, metiendo un widget oficial, que es un JavaScript, que podemos, solo discutir, si lo leo o no lo leo, o podemos hacerlo, bien al código digital. Gracias. Eh, ¿conocéis algún caso de, que el tráfico procedente de, redes sociales, sea, más elevado desde el circuito de buscadores? Yo creo que ha salido de estudios, en Estados Unidos, donde citaba en varias webs, que el tráfico de Facebook, hubiera mayor, que el tráfico de buscadores, que las marcas, una tarjeta de ropa, nada, bueno. Pero, creo que no es frecuente, yo no conozco casos, por ejemplo, por ejemplo, las páginas web, que son, las páginas web, que empiezan, normalmente, es un tema, el tema, el tema, el tema, el tema, el tema, el tema, que es, los andaluces son, lo habréis visto. Cuando tú empiezas a buscar en Google, los andaluces son, los diez primeros resultados, que te hace Google si es, son resultados negativos. Los andaluces son vagos, los andaluces son, no sé, son diez resultados negativos. Entonces, ha salido una campaña, en la cual, eh, te da un botón muy gordo, lo único que tienes que dar, es, el botón, que es, los andaluces son.com, y cuando buscáis, los andaluces son.com, resulta que el enlace, que viene, el primer resultado, que sale en Google, es, el enlace, con los valores, que han compartido en Twitter, es decir, con todos los parámetros, los WTM y demás, que han compartido en Twitter. Yo estoy seguro, que esa página web, a día de hoy, que miras, eh, temas de resultados, y vas a tener, decenas, o sea, poder multiplicar, por diez y por quince, los resultados, que vienen de, de redes sociales, que vienen de WTM. Tiendas online. Tiendas online. Eh, hay, ahora se está hablando, de, del, eh, del bio, de la optimización, para Pinterest. Bueno, antes hemos hecho el feo, que es la optimización para Facebook, ahora estamos haciendo el PIO, que es la optimización para Pinterest. Bueno, hay, eh, páginas web, que reciben muchísimo tráfico de Pinterest, porque, Pinterest, no es una cosa de ahora. Pinterest, es de hace dos, dos años. Al principio, surgió, y le llamaban, la red social de las bodas. Porque lo utilizaban, sobre todo, perfiles femeninos, para decir, me gusta este traje, para añadir, trajes, y cosas que le gustaban, para poner, para poner en su, en su, en su bod, entonces, Pinterest, ahora mismo, es un desviador de tráfico, masivo, para páginas web, con alto contenido visual. Hasta que punto, bueno, pues en España, eh, supongo, supongo, no tengo la suerte de trabajar con, con páginas web así, que habrás, muy enfocadas, a determinados fichos, que sí, tengo mucha, mucha visita. Nada, que sí, todas gracias. Intentando un poco, en el trabajo, en, un primer paso, sería hacer una auditoría, para alguien que no, que no, no, para mí, un paso objetivo, muchísimo, importante, le estoy para lograr, le estoy para lograr, cambio el orden de las preguntas. Entonces, pasamos a, para mí es, es, no vas a preguntar, tú antes de, optimizar, tienes que saber, cualquiera que sea, el término de A a B, y el estudio para la clave, precisamente, lo que te hace es, eh, lógicamente, el potencial que tienes de tráfico, eh, incluso averiguar, dentro de lo que son las palabras claves, que, que has podido recuperar, con diferentes herramientas, intentar saber, cuáles son las que, eh, tienen, mayor, presupones, mayor retorno, eh, términos transaccionales, si, obviamente, el objetivo de la página es vender, claro, etc, etc, para mí es, por encima de todas las cosas, lo primero, lo más importante, es un estudio para la clave. Si no hay estudio para la clave, que no te sirve de nada, hacer así, y decir, me voy a posicionar, porque, la competencia, hay otros términos, que te pueden traer, más retorno, y tienes, menos dificultad, a la hora de posicionar, a la hora de posicionar. Tiene, por cierto, lo de José hablando de este tema, tiene un, videotutorial, de cómo se hace un estudio para la clave, pero no es porque esté delante, porque lo he recomendado, no estando delante, no sé si lo podéis mirar, en el hashtag, que es muy interesante, si queréis profundizar sobre este tema, porque se utiliza, en un vídeo, con detalle, y te voy a comentar algo. No, no tengo nada más que añadirlo, ¿quién está? Es verdad, es verdad. Cuando haces, cuando haces, una auditoría de algo que ya sabes, es bastante sencillo, por ejemplo, he probado mucho el tema que he venido, el tema hoteles, el tema de turismo, lo he trabajado mucho. Bueno, yo vengo, yo empecé trabajando en un grupo de fuertes, en una cadena de allí, de Marbella, y después, he trabajado con el tema de turismo, he trabajado con el volante, he trabajado con el turismo, he trabajado con el telus, entonces, lo he mamado bien, ¿no? Pero, cuando tienes un negocio que no conoces, lo primero es decirle algo, Chacho, enséñame de qué va tu negocio. Y una vez que sepas, o por lo menos intentes saber, de qué va ese negocio, lo que dice José, habla y busca, a ver, de todos los posibles negocios que tienes, a ver qué es lo que te va a dar, te van a empezar a dar los pasos. Yo, por ejemplo, hay una búsqueda que es divertidísima, todas las grandes empresas que están haciendo, todas las grandes empresas hoteleras están haciendo, que es la palabra hoteles, la palabra viajes. Son dos palabras, ¿no? Hoteles y viajes. Bueno, entonces, hoteles, es una de las grandes, todo el mundo quiere aparecer primero por hoteles. A ver, que levante la mano aquí, el que se haya de vacaciones y haya buscado hoteles, simplemente, ¿sí? ¿Sabes dónde te vas ahí de vacaciones? Sí, entonces, los hoteles no los vas a buscar en Funtratinopla, los buscas allí donde te van. Pues, eso es una de las palabras claves que las grandes empresas suelen trabajar. Bueno, pues, resulta que hoteles de cuatro estrellas en el centro de Madrid, produce mayor retorno de inversión que el que pueda producir de la palabra hoteles. Y eso es lo que José enseña muy bien en el tutorial, con unas herramientas en general alcance de cualquiera, conociendo nuestro negocio, podemos descubrir esa hoja de ruta que, que comenten en la palabra de José. Fernando, te enviaste. ¿Enviaste? Hay enviaste. Hay enviaste. Hablando de vídeos, también he visto un vídeo tuyo de una conferencia de ICES en Zaragoza, hablando sobre el tema del contenido, del SEO, el contenido relacionado al SEO. Un poco la conferencia tiraba en torno a, si el contenido lo tenemos que elaborar pensando en el SEO o pensando en algo. Hay un ejemplo muy bueno. En el congreso social profesional de Valencia desde hace años, hablé de la generación automática de contenido. Es una cosa. Habéis oído hablar del juego, que es un juego que es el discurso de un político, que tú pones cuatro columnas y empiezas a unir frases, una de cada columna, y puedes estar hablando durante treinta y cuatro horas sin decir nada. Y entonces coges la primera, coges la segunda, coges la tercera y coges la cuarta y vuelves a empezar. Semánticamente y sintácticamente está correcto. Son frases que son correctas, pero no tienen ningún contenido. Bueno, una de las cosas que hicimos a raíz de eso fue posicionarnos por cualquier palabra. No por cualquier, pero bueno, casi por cualquier. No, la estrategia que decimos para posicionarnos por expertos en hemorroides. El primer resultado para expertos en hemorroides es un compañero, Miguel Pascual, Kiko, que se posicionó por expertos en hemorroides. Bueno, hay otra búsqueda también, que si queréis verla también es muy divertida, que es consultor guapo. Son juegos, o sea, tenemos que aprender cómo se posicionan. Entonces, ¿cómo aprendemos? Jugando. Durante mucho tiempo estuvimos a la caza de los doodles. ¿Sabéis lo que son los doodles, no? Los dibujitos de Google. Bueno, pues durante un tiempo estuvimos jugando a la caza de los doodles. Un buen Google te posiciona de tres mil visitas. Hay guías que no las tengo, ¿verdad? Y bueno, pues sintácticamente y semánticamente era un texto correcto. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? La posibilidad de conversión que tiene ese texto tiende a cero. Tiende a cero. Y la frase, la conferencia al que se refiere Josefa es una conferencia que trajo una última frase es, piensa en el SEO que lo escriben las personas porque las máquinas no compran. Cuando tú entras a una página web y el texto es infirmable, la posibilidad de darme a la cruz de irte es infinita. Más uno. La posibilidad de que te vayas, porque el texto no lo entiendes o no te gusta, es muy alto. Cuando escribir para SEO, escribir pensando en el SEO no es malo. A ver, hay cosas peores. Escribir pensando para el SEO no es malo. Pero no tenéis que olvidar nunca que los que leen las páginas web son personas. O sea, ¿y cuántas veces habéis terminado en una página web en la cual os ofrecían algo y no estaba? Hay una web que además que fue hace tres días, ¿no? Perdón, ayer creo que fue. No recuerdo quién era. Creo que era Antonio Ortiz que decía, decía, he ido a una página web buscando brillas de acero y he visto la palabra gratis. Y me he ido y no había nada gratis. Google, además, resulta que ahora, cuando tú entras a un sitio y te vas, te da un enlace para decir, no quiero ver más resultados de este dominio. Agüita, ¿eh? Agüita. Pues dice, bueno, no, esto no lo vamos a controlar en cada otro sitio. Bueno, cuando tú coges y 300 personas han bloqueado tu sitio, tu sitio muy bueno no hay. Muy bueno no tiene pinta de que sea. Con lo cual, la cuestión de escribir el SEO sí, pero señores, quien lee, quien va a terminar comprando, es una persona. Ya, pues digamos que el contenido para la persona, pero hay que alinearlo con un objetivo, obviamente, en este caso, el campano de acero. Gracias. 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 Gracias.